Venga, 26. La diferencia de edad entre dos hermanos es de 5 años, es 5 años y dentro de dos años, uno tendrá el doble que el hombre. ¿Qué edad tiene cada uno? ¿Se pone en mano a una, en mano a dos? No, vamos a ponerle nombre, por ejemplo, Paco y Cecilia. No, cuáles chicas son, ¿cómo se llama el alcalde? ¿Eres de aquí? Sí. ¿Cómo era, tío? José María. José María, ¿no? José María María. Bueno, tío José María. ¿Y el apellido cómo es? Cacía. Cacía. Bueno, visto, ya siempre lo recuerdo. Y Pilar. Que no son hermanos, pero como si lo fueran. Entonces, hoy y dentro de dos años. Vamos a ponerlos en sudamericanos en dos años. José María. Dice que la diferencia entre dos hermanos hoy es 5 años. Hoy y mañana, la diferencia entre dos hermanos. Entonces, ¿a qué le ponemos x? ¿A José María o a Pilar? Si quiera, no le ponemos. Entonces, no se dice el trono, ¿no? Vamos a suponer que José María es malo. Pues este tendría x más 5 y esta tendría x. ¿Vale? Y en dos años, José María tendrá x más 7 y Pilar tendrá x más 2. ¿Cómo? Es 7. Dentro de dos años, x más 5, más 2, 7. Uno tendrá el doble que el otro. El mayor, José María, tendrá el doble de edad de lo que tiene Pilar. Paso la x restando. Me queda que x es 3. Son chiquetitos. Esto quiere decir que Pilar tiene 3. José María tiene 8. Dentro de dos años, Pilar tendrá 5 y José María tendrá 10. Efectivamente, la edad de José María dentro de dos años será el doble que la edad de Pilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!